Danisa, espera. ¿Qué quieres? Acepto que no debí besar a Sebastián. Fue un error. El más grande de tu vida. Pensé que ya no estabas. Te pido perdón y te aseguro que no va a volver a pasar. Por supuesto que no va a volver a pasar, porque primero te mato a ti y después lo mato a él. Yo nunca me voy a meter con el novio de nadie. Claro que no, pero igual no puedo confiar en ti. Bueno, perfecto. Haz lo que se te dé la gana. Pero eso sí, no te vuelvas a meter ni conmigo ni con mi trabajo o me vas a conocer. No, no, no puedo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Hola. Un idiota. No entiendo. ¿Por qué dices que cerraron? Dicen que fue por un tema personal. Tu tía prácticamente me botó afuera. Creo que fue porque se besó con el panadero ese. A ver, a ver, a ver. Tampoco tienes que decir el panadero es así tan despectivo, ¿no? Sebastián, contratan a pura gente inepta. Como la chivola de Sanabel que se quedó a cargo. ¿Qué, Martina? ¿Te hizo algo? Ella no. Pero tu amiguita Lucía, sí. Mira, me tiró todo el jugo encima, ¿ves? Sí, un poquito más. A ver, escucha, eh... Sebastián, lo hizo a propósito. No, 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 eso es imposible. Ok, o sea, me estás diciendo a mí mentirosa. No me crees. No te estoy diciendo mentirosa. Te estoy diciendo que de repente, no sé, eso te pareció. Mírame. Sebastián, yo fui por un jugo. Y cuando ella me lo trajo, me miró. Sonrió así, toda cachosa. Y ¡fuah! Me lo lanzó encima, derramándome todo, humillándome delante de todas esas personas. ¿Y sabes qué es lo peor? Y cuando me fui a quejar, salió la chiquita esta a defenderla. Pero claro, ¿qué me vas a creer a mí? Prefieres creerle a esa Lucía, que la conoces 24 horas antes que yo, ¿no? Lucía, quiero hablar contigo. Ahorita no puedo, estoy trabajando. Yo sé que estás trabajando, pero por favor, necesito hablar contigo. No puedo, estoy ocupada. Lucía, no me hagas perseguirte. Necesito dos minutos de tu tiempo. Sebastián, por favor, no me molestes. Para, 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 por favor. Necesito que no se pidas un ratito porque necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué le tiraste el jugo de naranja de anitza? ¿Eso te dijo? ¿Eso te dijo y tú le creíste? Ella me lo mostró, tenía el pelo manchado. Ah, obviamente le creíste, pues, ¿no? Seguro vino con su carita, así su vocecita, y tú te derretiste y dejaste de usar la cabeza. A ver, Sebastián, piensa un poquito. ¿Por qué querría yo hacer eso? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué harías tú eso? No sé. Ah, ok. Entonces ahora yo soy la loca que tira jugos de naranja a la gente. ¿Qué te he dicho eso? Muy bien. Ah, ¿qué te parece si lo hacemos real? ¿Cómo que real? Disculpe un segundo, por favor. Lucía, por favor. Ah, sí, de real. ¿Qué te parece? Disculpa, señorita, ya le traigo otro enseguida, ¿sí? Vete al diablo. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.